Dime cuál es tu crimen, hey player, claro que tienes que cambiar Dime cuál es tu crimen, player, no escucho su jodido slam Dime cuál es tu crimen, hey player, claro que tienes que cambiar Dime cuál es tu crimen, player, no escucho su jodido slam Hey yo, stick up, malas sensaciones de mi tripa, di que equipa Y ahora mi llave es un resina, no guardo nada Si vuelvo el final, me caen ojeras de tus ojos ¿Qué coño imaginas? Mierda huestica Malas sensaciones de mí, de ti marica No quiero ver ni la mitad, estoy arriba Robándote las puertas de la jaula más bonita Y tú quieres ver las llamas, el cielo no me abre A hostias con quien sea hasta que cobres o medica Mi cabeza crítica, na, na, no gripa Tienen que mantenerme en la línea, defensa india C4, D4, ella es ella Dime cuál es tu crimen, hey, playa Claro que tienes que cambiar Dime cuál es tu crimen, playa No escuches un jodido slam Dime cuál es tu crimen, hey, playa Claro que tienes que cambiar Dime cuál es tu crimen, playa No escuches un jodido slam Eh, pongo a los chicos a estudiar No a drogarse y a vender Zorra, pilla mis raps, escribo real Amor, pero no para amar Esto es mal, mal Chicos tristes en la gran ciudad Para mi gente normal Bello legal o ilegal Contando millas mientras miran atrás No miran el flash Basta con solo soñar Super burtel espacial Follando el cielo Mirando mi reflejo en el mar No escuches un jodido slam Estoy hablando con los días que nunca volverán No guardes más cenizas Aprende a volar Porque todo quiere cambiar Nada sigue igual Hey, playa Nada sigue igual Flam Nada sigue igual Flam Flam Dime cuál es tu crimen, hey, playa Claro que tienes que cambiar Dime cuál es tu crimen, playa No escuches un jodido slam Dime cuál es tu crimen, hey, playa Claro que tienes que cambiar Dime cuál es tu crimen, playa No escuches un jodido slam